Tras presentarse una emergencia producto de las lluvias en el sector de las Mercedes Parte Baja y luego de socializado el proyecto de intervención en el lugar, durante esta semana se dio inicio a la obra que comprende la construcción del alcantarillado pluvial. Donde se adelantan las obras correspondientes a la instalación del alcantarillado pluvial de este sector, una obra que nos permitirá sacar toda la problemática que se encuentra en las viviendas en la parte alta, debido a que toda la estructura de drenaje de las aguas servidas y de las aguas de lluvia se encuentran debajo de estas viviendas. Estamos haciendo el trabajo para sacar todo ese sistema colector hacia la calle y poderle entregar hacia el sistema general que luego entregará al bosculver principal sobre el sector de Tacaloa. En estos momentos se encuentran las obras de cortes, demolición de pavimentos para proseguir con las excavaciones, la instalación de la tubería de 36 pulgadas y 39 pulgadas que llegará hasta la conexión en este punto y de esta forma seguir avanzando hacia las partes altas. El funcionario hizo la recomendación a la comunidad a mantener un poco de paciencia frente a los cierres que se podrían estar presentando. Obviamente todo esto acarrea algunos cierres vehiculares en los cuales siempre hacemos una respectiva señalización y una comunicación a las comunidades afectadas y esperamos obviamente todo el resto de la comunidad ese grado de tolerancia y de respeto que se requiere para poder avanzar y sacar adelante una obra tan importante, sobre todo para el sector de las Mercedes y con lo cual vamos a poder aliviar toda la problemática que se venía presentando en este sector. Con la ejecución de esta primera fase buscan mitigar la problemática que tienen los habitantes, ya que toda la estructura de drenaje se encuentra debajo de las viviendas. Gracias. 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 Gracias.